Acá y Allá Estudios Yo siento que no se da una buena educación a los hombres Porque una mujer está en todo su derecho de vivir su vida sexual La forma en la que ellos quieran El problema es que muchos niños no les enseñan Si una niña o una mujer te da la confianza de enseñarte una parte íntima de ella No tienes que ni estar hablando, menos estar mostrando lo que alguien te confía Mamá soltera Mamá soltera Se ocupa un padrastro, la verdad, por si a ella le gusta ¿Qué requisitos tiene que tener ese padrastro, güey? Yo quiero un hombre con poder Que es una persona muy libre Verdaderamente lo que yo hago no es algo que muchas personas entiendan He intentado tener relación con alguien El Lonely siempre se interpone Advertencia Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo Son responsabilidad únicamente de él mismo Amigos, sean bienvenidos a un podcast más De acá entrenados con su compa Oz Recuerden que este es un podcast original de Calle Estudios Fleves, quiero agradecer a toda la raza de Estados Unidos y México Y Sudamérica, Centroamérica y todos donde reproduzcan mis podcasts Estoy muy, muy agradecido Porque hemos llegado pues a ser el número uno En nuestra categoría en el podcast ¿Estás de acuerdo? Número uno, güey Oz En entretenimiento En entretenimiento somos el número uno A nivel nacional Hemos llegado a ser el número 66 Si no me equivoco Entonces, algo estoy haciendo bien Y ustedes también Fleves, hoy tenemos una gran invitada Que se dejó venir desde Mochis Estoy muy contento Porque yo no pensé que me fuera a dar un sí como respuesta Y la morra le dije Güey, mi podcast sí Al segundo sí Parece que estaba ya en mi cómbra Y sí Y me dio el sí Entonces Pues quiero presentársela Ella es de Mochis Influencer Mi amiga Gaby Tardés Muchas gracias por invitarme Alias La Gaberga La Gaberga Para ustedes y para el mundo yo soy Gaberga Gabriel la Gabita como me gusta decir La Gaberga Pues nada, está muy padre esto La verdad es la primera vez que vengo un podcast, perdón Ahorita, güey, no ocupas ponerte nerviosa Ahorita vamos a platicar No ocupas quedar bien con la raza de la cámara, güey Somos tú y yo Y tan tan Muy bien Así que quiero darte la bienvenida Muchas gracias A un podcast más De que entre nos Con su compa A que entre nos Con el ojo ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y tú? Un poquito de calor Está haciendo calor Pero ya, uno se acostumbra Uno es fuego siempre Está Uno es fuego, güey ¿Tú te consideras que eres fuego? Sí Sí, no De vez en cuando Cuando yo quiero ¿Cuándo sí? ¿Cuándo sí? Cuando me lo propongo O sea, de que Pues si quiero Superarme O algo así O quiero conseguir algo De que O Conocer a alguien Incluso de que, güey Me convierto en fuego O sea, si fueras una superhéroe Tu poder fuera del fuego No, la neta Tampoco tanto, compa Entonces, ¿qué fuera? Yo creo que, no sé Si fuera un superhéroe Yo, yo Piera que mi superpoder Fuera de que Teletransportarme Para poder estar en Todos lados al mismo tiempo Mi toterita Por mi tochita La neta, pues sí ¿Para qué echar mentiras? ¿A quién no le gusta el mitote? La neta La neta, a mí sí me gusta Un chico el mitote Pues tengo un podcast Que hay mucho mitote Pues sí ¿Te dedicas al mitote? No Bueno, no Va por ahí, pues Pues sí, se da a veces Pero fíjate que Yo no No quería pegar El podcast A los chismes Y eso, entonces Pero sí hay temas muy Pero es que a veces Es parte de Pues una conversación El chisme Es esencial Es esencial, la neta Es el pan de cada día Y todo el mundo Pues Tu carrera empezó Yo creo a bases de chismes También Sí, prácticamente Lo explico Pero pues Es parte de Supongo Es parte de Y la neta Hablando de eso Admiro Pero Pero guacha Yo conozco de ti Lo que Pasó en redes sociales Lo que se habló de ti En redes sociales Y Y está bien perro Que yo O sea, te digo Viéndolo de este lado Digo Ah, güey, está bien perro Que la morra De un mal Hizo un bien Porque pues De hecho Quiero pensar Que de eso Vives ahorita Pues sí La verdad es que sí La mayor Mi mayor fuente De ingresos Ahorita Pues vendría siendo Lonely Fan Sí, sí Sí, la neta Pues yo sufrí muchos años Por el hecho de que Güey, o sea Ya me pasó algo malo Y O sea, duré mucho tiempo Como En mi cabeza Procesándolo Dejando que sanara Y así Al final Con el tiempo Dije, güey O sea, ya Porque Desde hace un año Yo ya pensaba Abrirme el Lonely Fan O sea, desde los 17 Ahora tengo 18 Ajá Lo estuve pensando Pero por una u otra razón De que No sé Decía no Pero que no Y no, no Y en febrero Fue cuando lo abrí No sé qué me pasó Que dije De que güey, ya O sea, ya Te pasaron un chingo De cosas malas Y no sé si Hasta cuándo Te vaya a pasar Lo bueno Tú tienes que ser Cómplice De lo que te vaya a suceder Bueno, todos somos Cómplices De lo que nos suceda Y pues Me gustó esa palabra O sea, tú fuiste Cómplice Exacto Pues sí O sea, yo Y obviamente Un conjunto de cosas mal Pero más que nada Es agarrar Principalmente tú Porque Si no hubieras hecho eso Ese evento No se hubiera suscitado Entonces Pues sí fuiste Cómplice de Y a lo que yo he visto Pues supiste Aprovechar la recta Y aquí estás Pues sí Este, pues sí Es como que Ay güey, ya Ya chillaste mucho Por una cosa Y ya mija Ponte a hacer algo Con tu sufrimiento O sea Convierte tu dolor En algo positivo De hecho yo fui a terapia Y una de las cosas Que mi hijo Y mi terapeuta Es de que güey Todo lo malo Que tú tengas Concéntralo en algo Por decir de que güey Si un día te sientas Con un chingo coraje Vete al parque Y ponte a pintar cochinitos Y ya que tengas El cochinito pintado Ve y destruyelo Con todas tus fuerzas Y yo lo vi A lo mejor Yo tomé ese consejo De mi psicóloga No como tal Como trazar cochinitos Sino como de que güey Todo lo malo Que te pasó Porque ahorita Ahorita te voy a contar Bien la historia Porque no nomás Es que sí está Muy superficial el pedo La neta Mucha gente que Piensa que solamente Fue de que ya Te viralizaron tus notes Y ya Lograste todo Pero antes de eso Hay otro trasfondo Pues el porqué De algo ¿Me explico? Sí, sí, sí Pues nada Pues sí Como tú dijiste Básicamente todo Pero está bien curado Que dices Yo también me entiendo Con psicólogo Y hay mucha raza Que no le gusta ese pedo Vayan, vayan a terapia La neta 100% recomendado Sí, no ayuda mucho Sí, te aclara toda la mente Pero me llamó la atención Eso que dices De ve y pinta cochinitos Y ya los destruyes O sea ¿En qué consistía eso? Pues no sé O sea Me imagino que el momento De tú estar pintando O sea porque Pintar es ¿Desmeras? No, pues Una clase de meditación Pues te Un momento en el que No estás haciendo mucho Y tu mente empieza A soltar cosas Que por lo general Cuando tú llegas A sentir ansiedad O depresión O tristeza Es cuando tú regularmente No estás haciendo nada Por ejemplo A mí en las mañanas Y en las noches Güey Antes sí me ponía A berrear Por las cosas Que me habían sucedido Por personas Y así Y es como que Pues prácticamente Tienes que tener Tu mente ocupada Ya sea en cosas mínimas O sea Tienes que empezar De lo menos a más No tienes que estar presionando ¿Ahorita vives sola? Sí Vivo con mis tres mascotas Así que prácticamente No vivo sola Tres perrijos Perrijos Soy mamá de tres No de dos perros Y un gato Mamá soltera Mamá soltera Ahí se ocupa Se ocupa un padrastro La verdad Por si a ella Me gusta cumplir La función de padrastro ¿Qué requisitos tiene que tener Ese padrastro Para que enamore A la verga? Uy Vamos a ser directos Porque yo soy una persona De boca De boca Que no se traba Mira güey Tú tienes que ser directa Aquí Si el que te quiera juzgar Si el que te quiera juzgar güey Que te juzgue Es lo verga Y el que juzga Es un envidioso Que no alcanza Pues más ¿Crees en la envidia De la buena? No La envidia es envidia Y termina en envidia Y la envidia Nunca saca nada bueno Aunque sea envidia de la buena Uno siempre que tiene que Tener la voluntad De hacer Lo que uno quiera No de que güey Ver a alguien Y ver que hace algo Y querer hacerlo No, no, no Así no sirve No funcionan las cosas Nada sale bien Si lo haces así Tienes que buscar Al que te guste a ti Que sienta que va contigo Con tu personalidad Y hacerlo Porque si tratas de buscar Lo que O sea el éxito Por así decirlo Ajá O lo que sea La aprobación No sé Cómo forzar las cosas Ajá Forzar las cosas Nunca va a salir nada bien No eres tú Ahorita seguimos con eso Ahora dime ¿Qué tiene que tener Don Gardez? Porque le vas a poner Tu apellido obviamente Al vato No Pues se supone Más bien que me lo ponga a mí Yo quiero un hombre con poder Porque yo soy una mujer Con mucho poder Uy tengo 18 O sea Y me dice Me hace que he dado Como pasos muy monumentales A mi vida Pase Pese lo que me haya pasado Y yo me considero Una mujer muy poderosa Que tiene O sea si quiere algo Ella va Y hace todo lo posible Por tenerlo Y no importa Yo lo voy a conseguir Soy muy dada Tal vez es capricho Pero a mí me funciona así A mí me funciona así Y si a ustedes Les funciona de otra manera No sé Muy bien por ustedes La neta Totalmente Pues es tu forma Y como dices tú ¿O que así debe ser el vato? Pues que debería ser mi pareja Sí Ok Una persona libre De mente libre Así No quiero una vida Con mente cerrada Porque verdaderamente Lo que yo hago No es algo que muchas personas Entiendan Incluso he intentado De que Tener relación Con una Con alguien Con un muchacho Y de que Lo del lonely Siempre se interpone Pero Pues gracias a Dios Sé lo que valgo Y sé que no me voy a desgastar Por un hombre Menso que Fija su interés Y su Pues la mirada En lo superficial La neta Yo te dijera Güey Hay que darle Yo te represento Me explico Yo te busco más Yo te busco marcas Oye Gaby Mira Aquí hay una marca En lencería Güey Tenemos que tomarte O sea De lo negativo Saca algo positivo Exactamente ¿Qué más? Hasta el momento Has dicho Puras cosas Emocionales Emocionales Poderosos La neta Físicamente No me fijo mucho En el físico Yo soy una persona Muy sentimental Que tiene que tener En orden aquí Y aquí Para poder Tener en orden O sea Tener en orden El exterior Porque me he dado cuenta Que a mí se me agarra Mucho las emociones Pero bueno Volvemos a la tema Del hombre Porque la neta Soy una persona Que habla mucho Y si toca es un tema Me brinco a otro Me brinco a otro Y no O sea Tengo el mejor Déficit de atención No lo sé Es algo que no más Voy a poder Tocar con un psiquiatra Pero Físicamente me vale madre Así que no me fijo en eso Que me consientan Que sean unos caballeros Conmigo Que se lleven muy bien Con su familia Eso da mucho Hay que hablar de un hombre Como trata a su mamá A sus hermanas A su papá Y así Un hombre trabajador Y sobre todo Con disponibilidad De darme el tiempo Que me merezco Y tú como mujer ¿Qué ofreces? Yo Pues soy una persona Ay que difícil Nunca me ha puesto Pensar en eso Tú A ver Ay ya me quedé en blanco A ver Pues no sé Pues yo Atenta ¿Te consideras Una persona atenta? Es que mira Fíjate que yo soy mucho De que soy como me tratan Por decir Si mi pareja Se rifa conmigo Pues yo me rifo con ella Aparte soy una mujer Que tiene mucho que aportar Fuera de toda su belleza física Obviamente O sea Sí claro Claro Y la neta Pues yo siento que O sea Hay muchas veces Que me han querido Hacer sentir Que soy una persona estúpida Y yo sé que no soy Una persona tonta Soy una persona inteligente Que sé que Que a lo mejor Por mi culpa Yo no voy a estar Envuelta en problemas No soy una persona problemática No voy a estar envuelta En problemas Ni chismes Ni nada De hecho yo soy una Bueno Nunca he sido tan seria Pero hasta ahorita Me hice muy seria De que mi vida Si la ha tratado De despegar mucho Redes sociales O sea Fíjate Yo que estoy en redes sociales Yo también soy una persona Muy extrovertida Y tengo mis Mis ratos Que soy extrovertido Pero cuando ya empiezas A estar en redes sociales Te vas convirtiendo Sin querer Güey Una persona muy introvertida Porque Por miedo Al fallo Al fallo Al que te falla En tu confianza Ya tienes que ser Más reservado Güey Ya no tienes que contar Todo Entonces Si van cambiando Muchas cosas La vida de redes sociales No es como Como se ven En Instagram A veces en Instagram Somos Ellas Voy a hablar por ti A lo mejor Se pudo limpiar Las lágrimas Y grabar una historia Porque la copa Grabar Y la neta La vida de Instagram Y no quiero saber Quién no Porque todo Es falsedad En Instagram Todo Todo O sea Lifestyle Básicamente Yo les quiero decir Que Que la neta No se crean nada Lo que hacen en redes sociales Muchas veces Lo que Sus influencers Favoritos suben Más bien les venden Es todo un lifestyle O sea Si fulanita de tal Trae una Louis Vuitton Si fulanita de tal Se compró tal carro Si fulanita de tal Se fue a tal viaje Obviamente lo hacen por Por uno Pero obviamente Si lo comparten también O sea Yo siento Es como Y más si tienes Distanzado Tener seguidores Por lifestyle Que en verdad Es una muy buena manera Incluso De crecer en redes sociales Mostrar tu estilo de vida Y es totalmente aceptable De ese De ese Usted si tiene el dinero Y la posibilidad Y las ganas Hágalo Si no No sé qué está haciendo Sí claro Claro O sea Pues sí Es que concuerdo Totalmente en ti De que si tienes la manera Pues hazlo Pero por decir Joey A mí no me gusta compartir Si yo me compro un carro No me gusta compartir Si yo compré casa Acabo de comprar casa Nadie sabe O sea Nadie le dije Porque no me gusta Separo mucho También es el lado personal mío Y es privacidad Y es privacidad totalmente Y aparte es por tu tipo de público Yo creo Por decir por mi tipo de público Que son muchos hombres De ciertas edades Yo tengo que ver O sea Incluso en qué tipo de fotos Voy a subir O sabes Y pues al final Lo mejor Que puede pegar a veces Es el lifestyle Yo me he dado cuenta Pues En Volviendo al tema De De cómo eres tú Que puede ser servicial Atenta Cuál crees que sea El problema ahorita O sea Bajo tu criterio No quiere decir Que lo que vas a decir Es lo correcto Porque mucha gente va a decir No No es cierto Ella va a opinar Desde su punto de vista Como tú Que estás viendo este podcast O escuchando Tiene su punto de vista Pero cuál crees que sea La mayor problemática Ahorita en la sociedad En los jóvenes De por qué a las niñas Les pasa ese tipo de cosas Que a ti te pasó Yo siento que no sea Una buena educación Pues No O sea No quiero generalizar Pero A los hombres Porque Una mujer Y un hombre Está en todo su derecho De vivir su vida sexual De la manera Y la forma En la que ellos quieran Y no ser juzgados Yo siento que el problema Es que muchos niños No les enseñan A que Güey Si una niña Una mujer Te da la confianza De enseñarte Una parte íntima De ella Tú no tienes que Ni estar hablando Y mucho menos Estar mostrando Lo que alguien Te confió en ti Es como si una persona Te presta dinero Y tú te lo gastas O sea Traicionaste su confianza Es la misma cosa En diferente contexto Ok Y es eso La falta Yo siento que es la falta De educación Tanto moral Pues tanto Pues sí Moral Que le dan en su casa Sí, sí Claro Y ellos no saben El daño Moral Que le están haciendo A esa persona Y sí está bien culero Que defrauden la confianza Porque Exacto A lo mejor tú lo hiciste Con una emoción Con un sentimiento Decías Güey Confío en él Lo quiero Lo amo No sé Pues no sé Qué momento Estaba pasando Por tu vida Una emoción positiva Una emoción De confianza Pues Y que de la nada Y un gusto Ajá Y que de la nada Todo se vuelva Una emoción fea Imagínate Más que nada Cómo asimilas eso Cómo asimilas De que güey Yo lo mandé Porque lo quiero Estaba caliente Güey Qué rico Sabes Sí Es un gusto Pues A ti te gusta eso Y de la nada Te ven de puta Eres la peor persona Del mundo Eres una entregada Eres una fácil Cuando realmente Las cosas no sucedieron así Pero obviamente No podemos obligar tampoco A la sociedad A que cambie su perspectiva De la noche a la mañana Porque ¿Te imaginas Que quisiéramos decirle A una De cada una persona De que güey Es que las cosas No fueron así La gente siempre va a pensar Lo que más fácil Le resulte procesar Güey Eres una persona Muy inteligente Me estoy dando cuenta O La situación Te llevó a ser Una persona muy madura Porque Simplemente Si lo que tú estás diciendo Pues es cierto La neta Y que Pues qué gacho Qué gacho Lo que te pasó Pero pues A ojos de la sociedad Ante mis ojos Pues lo supiste aprovechar Pero ahora sí Cuéntame entonces Qué fue lo que pasó Y es que mira Es que verdaderamente Lo que pasó Mira te vas a tomar Déjame a comer Voy a poner Toma Voy a tomar un sorbo de agua Porque esta es una historia Muy larga Sí, sí, sí Incluso yo creo que Va a haber personas Que van a dejar ahí ¿Y por qué no se saca El chicle de la boca? Ay Una servilletita No sé Me paso su papelito Se me he olvidado ¿Qué digo para qué? Usted en casita Si está en su carro No sé en dónde Vaya a monitorear Este podcast Póngase cómodo Le aviso Pues mira Todo se remonta En aquellos ayeres Del dos mil Ay, no me acuerdo Yo tenía Trece, catorce Un pedo así Yo estaba en la secundaria Iba en segunda secundaria Y yo me acuerdo Que yo tenía un amigo Bueno, no Realmente había Este chamaco Al que yo le mandé Estas nuts Es que aguanto Es que aguanto Ay, no Es que me emociono ¿Y estoy emocionado? El caso es que Yo una vez En una plaza Ah, sí Ni no Yo una vez en una plaza Conocí a un muchacho No voy a decir su nombre Pero tú sabes quién eres El caso es que Lo conocí Lo tenía en Facebook O sea, pasó el tiempo De que yo lo conocí Cuando estaba en sexta primaria Y de repente Pasó el tiempo Amigo de Facebook Que tú tenías ahí Y de que ¿Pero de tu edad? No, como dos años mayor Ok Ok El morro que yo este conocí Le mandé Bueno, pasó lo que tenía que pasar Y le mandé unas nuts Pero quiero que te recuerdes Que yo iba como Enés, cuando yo las envié Estaba como Era finales de De ciclo de primero y secundaria Iba a pasar a segundo Y yo en ese Y ya en segundo O sea, y ya nada pasó Pues nunca me imaginé Que esas fotos Que yo le envié Iban a salir a la luz Entonces de que Pasaron meses Y yo me empecé A llevar mucho Con esta personita Que era un amigo Que yo tenía en la secundaria Y hace cuenta Que esta personita Tenía una persona Que andaba con ella Que ya no andaban Que era su ex Que estaba un poquito Dañadita mentalmente Pues una tóxica Para no hacerla Tan larga Una ex tóxica Y de que No sé cómo estuvo Me imagino que este güey Al que yo le pasé las fotos Que vamos a ponerle Panchito Panchito Este Panchito Le dijo a A María Vamos a ponerle A la ex loca A María Me imagino que Le había de haber dicho De que no Pues mira Esta morra Me pasó Así, así, así Porque pues yo siempre Fui medio No fui popular Así de que güey Super famosa Pero era popular Entre los de mi edad Y así pues Todos Pues sí me conocían Yo me salí Yo me salí Era el receso Y de repente Como había una Un pasito Donde cruzabas Los terceros Y los segundos Yo me acuerdo Que siempre me iba Por ahí Iba en el medio Y de que empezaba No nadie Que decirme Eh Gaby Eh Gaby Y de que yo Fue un pedote De que güey Todo esto Te lo buscas tú Y así Fue una pelada interna Sí, sí, sí Y pues ya Este Te voy a contar Cómo se enteró mi mamá Porque es una historia Muy buena De que me acuerdo Que yo no tenía celular Porque se me había descompuesto Y yo usaba El celular de mi mamá Y dejaba mi messenger abierto Con mis amigos Y de que yo tenía un amigo Y le Pues no tenía nadie Con quien hablar Pues con quien Puedes hablar De alguien Sobre eso Y que te pueda entender Sobre todo Y más A la edad de 13 años Güey Eres un niño Era una niña Güey O sea ¿Qué podía hacer? O sea Nomás contaba Conmigo O sea Yo aprendí a contar Nomás conmigo misma Desde que me empezó A pasar todo eso Porque entendí que Obviamente Pues es que realmente El problema que tú tengas Nadie lo va a entender Mejor que tú Sí, claro Y bueno El caso es que yo le dije A esta personita De que Cómo me sentía Y así, así, así Que no sabía Qué iba a ser Que sentía que mi vida Pues estaba arruinada Y así Y mamá leí yo Esa conversación Y de que Me acuerdo que era sábado Al día siguiente No me quería ni despertar Loco Porque dije Porque yo me asumé Porque se da cuenta que Al cuarto y mamá Y el que era mío Nos nomás dividía Una pared que no tenía puerta Y una ventana Y el caso es que yo me asumé Y dije Verga Está leyendo todo Neta Yo Ay no sé No sé Me decía pendeja Y de que Antes de irme Yo iba en PC A la escuela de inglés Antes de irme Me Me habla Me dice de que Me saca todo Que sí Qué es esto Qué significaba Y así Me agarró cachetada Y nada Y me preguntó Que sí Porque yo antes Para que O sea A mí me hace Por decir Cuando me quemaron Pues me salían las pulseras Y yo para sentirme más cómoda Lo que hacía era que Con unas ligas Yo me tapaba las pulseras Para que nadie me las viera Y a lo mejor Que nadie pensara en eso O sea Así funciona A mi mente A mí me sirvió Como Como en busca De una confianza Que yo había perdido Y ya Me agarró cachetadas Me hizo cerrar Todas mis redes sociales A los 13 años Sí No No tuve celular Como por Unos que 3 o 4 años Casi Hasta ahorita O sea Hace como 2 años Y medio Fue como que Empecé a agarrar ya Yo la libertad de mi vida Las riendas de mi vida Y de que sí Antisocial Pero esa Esa fue la primera vez Que te quemaron Sí Y ya después de que La segunda vez Fue de que Pues primeramente Yo no me O sea La razón por la que Yo me hice viral Y empecé a agarrarse Y yo era No Pues por lo que usted cree Ahí donde me está escuchando Fue porque me viralizaron Mira La primera vez Que a mí me viralizaron Perdón Fue en Facebook Fue una foto Que yo subí Cuando tenía 15 años De que yo salía Sin maquillaje Y me salían Unos granitos Y de que En la caption Yo había puesto De que Amate con todo granitos Bueno Esa foto Les gustó mucho O sea De que para mí Haber llegado una foto A los 10 mil likes En Facebook En aquel tiempo Yo me sentía la más Kim Kardashian Kylie Jenner Esos me venían Guangas a mí Y aparte Traías el uniforme De la UAS No En esas fotos Esas fotos no Eso fue después Ah ok El caso es que Pues como te digo O sea Yo en mi En mi ciudad Sí Siempre fui Siempre he sido Popular 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 En ese tiempo Yo tenía 5 mil Seguidores Más o menos Y de que Cuando pasó Lo de esa foto Me hizo llegar A los 10 mil O sea Pero estuvo bien Irreal Porque yo llegué A pensar Que a mí me habían metido Likes O algo así De esas Una broma Real Dije La neta Yo le caía mal A muchas personas Y nunca he sabido Por qué Pero siempre le he caído mal A muchas personas No sé Pero el caso es que Es lo que yo pensé De que güey Me metí en likes O algún pedo así Y pues ya De que güey Porque O sea Te digo esto Porque me llegaban Mensajes de gente De la Filipina En los comentarios De la foto De que güey Gente En otro idioma Comentando yo De que güey ¿Qué está pasando? No entendía nada Y de repente Me empezaron a crear De que Cuentas de fans Y es cuando uno Pues yo era una persona Normal de 15 años Una niña normal De 15 años Y de la nada Llega todo esto Es como que güey ¿Cómo lo asimilo? ¿Cómo procesas Toda esta información? Y pues ya Esa fue la primera vez Que me hice viral Y ahí te voy a contar La historia De las otras Y con el plus De por qué De cómo fue que llega Ahora sí A los 500 mil seguidores Entonces se cuentan Que O sea Yo subí esa foto Como en noviembre Y pasó un año Y una vez que Facebook Te recuerda Pues ciertas publicaciones Me salió el recuerdo Y yo lo compartí De que en la descripción De la foto Le puse de cura De que Ay cuando era famosa Y de que Se volvió a hacer viral Otra vez Más Sí se volvió a hacer viral Es otra vez Más otras fotos Que yo ya tenía Pues o sea Yo en Facebook No me acuerdo Cuántos seguidores tenía Antes de que De que Todo eso Pero siempre tuve Como mucho alcance Y muchos seguidores En Facebook Porque siempre subía fotos Siempre compartía memes Y cosas así Y el caso es que Se volvió a hacer viral Más la foto Ahora sí La de la UAS En la que estaba sonriendo Fueron tres fotos Que salgo con el uniforme A la UAS Que se hicieron viral Que es una En la que sale O sea Literalmente mi cara Salgo sonriendo Esa se hizo muy viral La que tú La que ya viste Esa Y otra que salgo Con el uniforme Con la falda más cortita Y ya esas fotos Se empezaron a hacer virales De que güey Te lo juro En un día O dos Yo llegué a 100 mil seguidores De una Yo tenía Yo tenía 45 mil Mentira Iba a llegar a los 50 mil Estaba Me acuerdo Me acuerdo perfectamente Porque estaba con una Una amiga En los tacos Y tenía 49 mil ¿Sabe cuántos seguidores? Y le dije Güey Ya me falta nada Para los 50 mil Y la verga Y al día siguiente Me hice viral O sea Estuvo bien chistoso Porque como si fuera Lengua de bruja De que güey Necesito un seguidor Más para los seguidores Y ten Toma Me dijo el universo Toma 100 mil Ándale Y fueron Así de putazo Y es como que güey Cuando llegué a los 50 mil Luego 80 mil Dije Ay que chingón O sea Te lo juro Yo en mi vida Pensé que me iba a llegar A los 500 mil La neta Y el caso es que Yo empecé Llegué a los 100 mil Y Hace cuenta Mira Antes de eso Te voy a contar algo Cuando yo Yo me enteré Que mis Mis segundas No se iban a filtrar Ni siquiera O sea No tenía tantos seguidores Yo creo que tenía unos 20 mil 30 mil Porque Hace cuenta que yo Yo no viví aquí Viví unos Tres meses Aquí en Culiacán Por unos problemas Que tuve con mi familia Y hace cuenta que La segunda personita A la que yo le envié Entonces que la vamos a poner Macario Macario El Macario Le mandé Estas noches El Macario Y de que Pues todo bien O sea Yo me enteré Que estaban saliendo Se estaba saliendo De control Todo Que personas Que nunca les caí bien O sea Que me hicieron La vida imposible De que Los 13 14 15 Me hicieron la vida imposible Estas personas Tenían en la mano Todas estas cosas Y yo obviamente Me cagué wey Me dio miedo Me puse a llorar Me puse en pánico Y me puse La neta dije wey Ya no me voy a permitir Que me pase esto otra vez Y lo que hice Fue hablarle De que Al vato de que La neta Yo no quiero que Nada de esto salga al lugar Porque si no No quiero saber Que va a pasar Dije o sea De que wey Ni siquiera le dije Me emparo de que Andale por favor No la neta me enojé Le dije Me fui persona de huevos Le dije Pobre de ti Que salga todo esto No sabe ni que le iba a hacer Al chamajo Pero yo ya lo andaba amenazando Si pues o sea El miedo te llevó a eso O sea la inseguridad De que no quieres que saliera Todo ese desmare wey Y si fíjate Durante meses Literal Nadie Supo nada Nada No había como Una pista De que eso volviera a salir a la luz Y ya de que Casualmente Me empezó a ser famosa O sea viral Y es cuando Pues agarraron Y sacaron todo Y la neta Lo Gracias a Dios Lo supe manejar Muy muy bien Más por el lado De que Mi familia Lo supo llevar muy bien Porque yo siento que Si mi mamá Y mis hermanos Lo hubieran Como sabido Sobrellevar Yo No hubiera estado En pie wey O sea a lo mejor No sé si hubiera Tenido a lo mejor La fuerza mental De seguir aquí wey Porque Imagínate Tener No tener No tener el apoyo De tu familia Sobre algo Más encima O sea medio millón De personas Sobre ti encima Diciéndote Lo que eres Y lo que no eres Lo que vas a hacer Y lo que no vas a hacer Pero estás de acuerdo Que si nos remontamos A la primera historia De cuando salieron Tus nudes Que eras una niña De 13 años Si la verdad Es así como Te la dijeron a ti O sea La que se encargó De repartir tus nudes Fue otra mujer wey Fue una mujer Fue una mujer Si Entonces Eso misma Pues digo Pero wey Yo la verdad Yo por eso Yo no confío Ni en hombres Ni en mujeres Aunque digan De que Ay chicas Support girls Girls Support girls Nah Es una mentira wey Las personas Son personas Y ya O sea El género Si llega a cambiar Algo en tu personalidad Y tu mentalidad Pero al final Las emociones Siempre van Son más fuertes Que uno Y me pongo En el lugar de ella En una emoción De coraje Que mi ex Está saliendo Que su Está saliendo regularmente O que yo sea su amiga Con una muchacha Mucho más bonita Que yo Más joven Un poquito más joven Que yo pues En su pequeño Destello de locura La puedo llegar a entender Soy una persona Muy empática Pero sinceramente No lo termino de entender Porque yo no soy Una persona Que le busque Hacer el mal A alguien Y tú no tenías Nudes De esas personas No De esos hombres Pero yo Yo no pago Con la misma moneda Yo no caigo Igual de abajo Que ellos ¿A qué se lo dejas? A la vida Que la vida Les dé lo que se merecen Y fíjate Que es lo que más Me ha funcionado Porque me veo a mí Y los veo a ellos La neta Qué bueno Que me fue mejor a mí La neta Porque los veo Todos jodidos Y no es por mamona Y no es por criticar A la gente Que trabaja de meseros Pero ahora el muchacho Es mesero No terminó Estudiar Ni nada O sea la neta Yo creo O sea yo me pongo A pensar De que a lo mejor Tengo el karma Muy grande Porque güey Siempre las personas Que me han querido Hacer daño De que Terminan bien jodidas Güey la neta No es por Sí no es por Menospreciar El empleo El empleo Pero 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 Esa es una realidad Pues esa es una realidad Que pues tú ahorita Ya te estás Comprando Te compras tu carrito Estás cumpliendo tus sueños Y sí yo sé que van a A lo mejor van a haber Comentarios de que sí Güey pues Venden sus fotos Y la madre Güey pues Yo creo que Que se actualicen No mames Sí o sea que Cada quien hace Cada quien hace Su culo un papalote La neta Es que ni siquiera Es verlo así güey Es verlo Con los ojos de realidad Que son güey Que es vender contenido Ah de las modelos Playboy ¿Qué? ¿Quién les dice algo? La casa de las conejitas Mira todos los hombres Se babean por ellas Y las mujeres también No hay que dejarnos No hay que irnos muy lejos La neta Al final de todo Yo lo Mira Yo lo que me hace Mantener la paz Es que la neta Yo lo veo más como A lo mejor un trabajo Verdaderamente yo De mi persona Yo sí separo mucho Lo que yo Pues puede que esté Hasta mejor Porque hay personas Que venden desnudos Y ganan bien Y ganan bien las actrices porno Sí Ahí está mi amiga Giselle Monte Mia Marín Yamile Ramírez Ellas hacen porno Y ganan Y eso viven de ellos O sea Tú no estás haciendo porno Tú estás haciendo Contenido en la ensería Erótico 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 Sí modelo Erótica No sé Erotismo Sí claro Claro ¿Cómo se podría decir? No, no, no Sí, perfectamente Sí, pero A eso voy De un mal Lo convertiste en bien Y ahorita estás viviendo de eso Es el yin yang Todo lo bueno Tiene algo malo Y todo lo malo Tiene algo bueno Si lo queremos Conceptualizar en algo Es el yin yang Recapitulando A ver Primero te hizo daño La primera muchacha esta Que si ella no hubiera Rolado eso O sea A lo mejor Gracias wey Gracias o no gracias Aquí estamos Ajá Desde Ahora hablamos De la parte fe Ok ¿Cómo eran tus días? Grises, amarillos, rojos, verdes Pues fíjate que Llorabas, no llorabas Pensaste quitarte la vida No pensaste en eso Sí, sí Llegué a pensarlo Muchas veces Pero No sé Nunca La verdad Nunca me animé Más que nada Era como Mi cobardía Y el miedo De sentir dolor No sé De querer morir Sí Es que yo siempre lo he dicho O sea Las personas que se suicidan Es que tienen que tener Unos huevotes O ya están bien dañados O sea De que Ya no aguantes Sí, ya de mal Sí, sí lo puedo entender Pero Sí, sí, sí La pasé mal Pero No sé Sabes Yo siempre he sido una persona Muy alegre Y Eso ya es algo de mi ciencia O de esencia Perdón De que A pesar de todo lo malo Cosas que me habían pasado O sea Pendejaditas así Yo no No me dejo de animar Porque entiendo que Que un mal rato No es una mala vida Sabes Ok O sea Y más que nada Lo aprendí pues De que no O sea Sí está bien Y es aceptable llorar Pero no te puedes quedar Llorando siempre O lloras Y haces algo Por dejar de llorar O sigues llorando Y nada Por decir A mí me pasó mucho Que Yo siempre he sido bien extrovertida De que Una de las maestras Más bien una coordinadora Me dijo De que pues obviamente Ella se enteró De todo lo que pasó Y me dijo Es que Gaby Me dice Es que Gaby Yo no entiendo como A pesar de todo lo que te pasa Lo que te dicen Y todo Es que Puedes tener una sonrisa En tu rostro Y yo de que No pues no sé No más Pues no me gusta Pues enfocarme Siempre en lo malo Y a pesar de todo Lo que te ha pasado Sigues con el mismo gusto De compartir tus notas No ya no No me gusta Fíjate Me tiene O sea por decir Me tiene que gustar Es que antes Si lo hacía más Por 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 La neta Sí porque Uno es joven Y le vale Uno es joven Y se da A sus ciertos Pero Pues sí Yo o sea Pero me imagino Que sigues tomándote Videos Fotos Pero ya se quedan Te quedan para ti Opa mi only Suscríbanse Plesa Igual aquí Le vamos a dejar El link abajo Para que se suscriban Apoyen el talento local El emprendimiento Yo soy una persona Muy vanidosa La verdad Paso por un espejo Y yo no puedo Evitar no verme La neta Así Y lo sigues haciendo Te consideras horny Pues ahora hot Pues es que me tiene O sea ya Sí Pero tengo que estar Involucrada Sentimentalmente Con alguien O algo así Me di cuenta que O sea sí lo disfruto De que Casual Hacer esas cosas Casualmente Disfrutas compartir Nuts wey O sea sí lo disfrutas Pues sí te prendes No No me prende Me gusta Sentir el deseo De alguien Sobre mí Ajá Exacto Me gusta sentirme La aceptación No Me gusta sentirme Con el poder De que Prendo a alguien O sea O Pues genero Pensamientos De ese tipo No sé Pues soy coqueta Sí de que wey Cómo me tienes Y de que yo Sí wey Ya sí te vas a quedar Sí wey Pues es que Es que Yo comparto El mismo sentimiento A mí la neta Sí me gusta Pero pues he tenido Que dejarlo de hacer Porque una vez Ya me metí Un problema Esa madre No se filtraron Mis Nuts Pero Sí pasó otra cosa Pues entonces Sí está bien culero Que no puedas hacer Lo que te gusta Porque hay raza Que se va a encargar De De quererte De quererte verte mal Pues Y dices tú Verga wey Entonces dejo de hacer Lo que a mí me gusta Porque corro el riesgo De que me vaya mal Sí Y pues es un Igual o sea Yo siento el mismo placer Que tú o sea Puedo mandarla Y que me digan De que bueno Mames Que esto Que el otro Y yo a huevo Esa morra Me desea Sí o sea Pero Pero hasta ahí Pues te vas a quedar Queriendo Pero yo le echo La culpa En mi caso Bajo autoestima Y es parte De mi Bajo autoestima Y aceptación Entonces cuando una morra Me dice que bueno Mames Que perro te ves Que eso Que la verga Digo a huevo wey Sí sí estoy haciendo Las cosas bien Y así pues Es que mira Hasta yo le digo De que Le puede ahora decir Que no Y está chiquita No que está Pero es técnica Pues para que me diga Para que me diga No No de yo No de que revuélcate En tu baja autoestima Solo Verga Eso nunca lo había dicho Pero Pero pues Ya salió A ver si lo corto Eso madre No porque Va en el tema Va en el tema Ha relacionado Va de la mano Sí pero es que No va a ser Que se pongan ahí Buscar Y me sacan ahí Los pinches No Si se me acabe La pinche carrera Que tengo Y valió madre Ya me prendí No voy Entonces a continuación Los que Están en Spotify No se van a poder Deleitar Pero a continuación Gaby nos va a enseñar ¿Qué pasó? No sé Es que me da miedo ¿Qué vas a decir? La pendeja ¿Qué vas a decir? Gaby nos va a enseñar Cómo se ve Con el pelo suelto Por favor Gaby ¿Por qué? ¿A qué se debe Este esto? Y ¿Por qué? No pues Iba a decir una mamá Pues Pero no Ahí está No eso no Gaby No te saques eso Gaby No Eso no Eso no Gaby Por favor Eso no Si supieran Los de Spotify Pero que se están perdiendo No eso no Gaby Eso no O bueno Una nomás pues Una Así si quieres No hay pedo La raza de Spotify Debes estar De que va a YouTube Un chingazo Una mirada sexy Para la cámara No mames Ay no güey Me siento cero sexy Con estas provocaciones Güey ¿Y qué te gustaría ¿Qué quieres que pase en tu vida ahorita? ¿Qué quieres que pase en tu vida ahorita güey? La neta O sea ¿Hacia dónde apunta la carrera de Gaby Gardez? Pues ahorita tengo contemplados A lo mejor seguir un añito y medio más Con lo de Lolyfans Agarrar dinero Quiero poner negocios La verdad Mochis Y quiero Quiero intentar Y probar mi suerte A lo mejor en otro país Pero ya no Ya no como influencer Quiero O como diseñadora O como diseñadora de moda O modelo Si Dios te quiere elegir La La ¿Cómo se dice? ¿De dónde es tu esposo Con el que ya te vas a casar? La nacionalidad La nacionalidad Alemán Europeo ¿Cómo se llama? Estadounidense Árabe Un árabe güey Un árabe Sí Un árabe Güey Los árabes pueden tener siete esposas No me importa Sabes que tienen que tratar a las siete esposas por igual O sea Si a la A la esposa A una esposa le regala una casa A la otra Le tiene que regalar Claro Una no pierde el tiempo Este A la otra también le tiene que regalar a otra O si no Yo creo que No sé O sea No es lo primero que me vino a la cabeza O si no No sé Un italiano Un francés Un italiano ¿Cuál es ¿Cuál es tu posición favorita? De perrito ¿De perrito por qué? No sé Me gusta Cómo se siente Así En ese En ese stand O de que yo arriba Tú gobernando Yo gobernando Sí O sea Yo soy Gaby Me vale verga Yo me muevo a mi ritmo Y aplácate vato ¿Qué es lo que ¿Qué es la parte que más disfrutas del sexo? Pues no sé Saber que La net Es que vas a noar egoísta Pero a mí me gusta que me den placer O sea De que yo retorcerme Así De que güey Sentir ¿Tú gustas que te hagan oral? Sí Pero si me lo saben hacer Si no, no Porque hay vatos que no saben Güey Es como que ¿Qué estás haciendo güey? Estás Comiendo pussy O chupando una paleta de nieve No sé Comiendo helado Sí tienen que saber pues La neta sí La neta no les No les cuesta nada Yo sí sé ¿Verdad Ramsés? Dale Valíber Fuerte ese clarasión Sí de que le pregunto a mi compa Pues Yo sí sé ¿Verdad güey? O sea Pero te han dicho De que oye Lo hace rico Sí claro Sí claro No yo sí Pero que Yo sí me considero bueno Para ese rollo Pero o sea ¿Qué consideras que eso es más rico? De que el sexo No sé Los orales No sé La neta yo sí disfruto mucho los orales O sea Hacerlos Sí 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 Y que Que me lo hagan O sea Un 69 la neta sí está ¿Alguna vez una morra te he hecho squirt Mientras tú le haces un oral? Yo le he hecho el squirt O sea Tú se los has provocado Pues sí Y es lo que más me prende Esa madre ¿A mí? Sí ¿Te han hecho squirt? Sí Está bien perro No voy a llegar a ese punto de éstasis Sí pero güey Nomás una ¿Cómo es la hacen Ramsés? Y hacen como Como se returran Como así Para arriba Pero si el squirt Eh güey Aconseja a las niñas Que se dejen hacer squirt O sea No se van a mear No, no, no Es más Cuando sientas que te estás meando Mija Suéltate Me lo vas a agradecer Tú cierra tus ojitos Respira Concéntrate En lo que te están haciendo Y abajito Mira Como fuente Como fuente Prohibido tener este tipo de podcast ya ¿No? Queda prohibido Este es el último podcast Que hacemos Erótico Porque Oye pues Tú estás preguntando Oye Aquí estoy bien nervioso Sí güey Un chingo ¿Cuál es el más Mal palo Que te ha tocado? ¿Qué pasó güey Con ese mal palo? Pues Ricky güey El vato estaba tan desesperado Que ni me calentó nada Yo estaba Más seca Que No sé qué güey ¿Qué hay? ¿Qué esto? ¿Qué esto? Más seca que esto Y pues O sea me metió así De que a diestra y siniestra Güey Que feo se siente ¿Qué? ¿Qué? No mames Sentí como si me hubieran quitado La virginidad otra vez Güey O sea no plebes La neta No sean así Si quieren coger De que a Rápido Mejor jálensela Porque güey De tener sexo O hacer el amor con alguien Es todo un proceso Es seducirlo güey Es calentarlo De que No sé Sacar lo mejor de uno Pues Y que te deseen Pues no sé Y yo no sé Que trabajen pues Que haya chamba Y sabes que es lo peor Que el vato estaba guapo O sea estaba carita O sea Y está bien feo Como decepcionarte Cuando alguien está lindo Ya no te dan ganas Ya no te dan ganas Es como que güey La neta las personas Que me han hecho De las mejores trabajillos De que en cuanto sexy Y lo que conlleva la mano Me lo han hecho personas Que no son muy Muy agraciadas físicamente Para no decirles Que están bien feos Y pues Pues es que le echamos ganas O sea Si no eres agraciado físicamente Pues yo le echo Un vergal de ganas en eso Pues porque Pero se agradece Por eso a mí me gustan feos Porque Exacto Porque dices tú Ah ese vato está feo Pero que echamos Como arremanga Como arremanga Si pues yo también Es mi técnica Pues o sea No me considero Que un vato guapo Pero si chambeo perro Es lo importante Al final del día La neta que si Oye y nunca se han equivocado Y te han dado ahí Por el ano Pues han querido Pero no se ha dejado Esa madre Nadie ha entrado Nadie 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 Y tú Tú A los vatos De que yo ¿Has intentado Acá chiquitearlo? Pues si Pero brincan siempre Brincan Aguantan Porque los vatos dicen Siempre los vatos Recomiendan Que le chupen El O sea De que Que le chupen El culo Las mujeres A los hombres Nunca has escuchado La neta Nunca lo haría Ah bueno Pues la muchacha Esa que te enseñé Que mueve las chichis Ella dice No No Deja tú Chupar culo Chupar rodillas Ella dice Que su vato Tenía un vato Que le chupaba Las rodillas Y la tenía Bien engrida Ella a él No Él a ella Él Le chupaba Las rodillas A ella Y dice Voy a ponerlo En práctica Para ver si es cierto Al vato El próximo Que esté contigo De que chupame Las rodillas De que Chupame Las rodillas De que Qué pedo Morra Tú Tú hazlo Tú hazlo Chupame Las rodillas Dice que está Perro Yo le chupé Las rodillas Al Ricky Verdad Ramses Erga Y dijo Enrique Y dijo Enrique Que estaba bien Pasado Erga Muchas declaraciones Aquí entre nos Pero Aquí entre nos Pero esta madre Queda que entre nos Pues ni tanto Este Qué te iba a decir Güey El tamaño Importa No ¿Por qué? Pues es que Depende Güey Porque Es que siento Que ya es como Su modelo Porque me ha tocado De que Güeyes con un Super dick Que no saben Hacer nada Y de que Güeyes con un De a lo mejor Un dick promedio Y que Güey Se super rifan Y otros que no Tienen casi Pero Hacen lo que pueden Pero Está chido Pero tienen un lenguaje No sé Güey O sea A mí sí O sea Yo me he dado cuenta Que no influye mucho Pero a mí sí Sí me importa De qué tamaño ¿Qué no? ¿Qué no? Pues Pues es que No sé No sé No sé Como que hagan Bien las cosas Y ya Te van a pasar un buen rato ¿Ya te acordaste De un vergal de cosas? Güey ¿Me viste los ojos? Sí ¿Cuándo fue la última vez Que tuviste sexo? Eh Pues ¿Noche? Noche Bueno Bueno No sé Dos semanas No me acuerdo ¿Y crees que El sexo es algo Que se tiene que estar teniendo Esporádicamente O seguidamente? Depende ¿De qué tanto deseas a alguien? Por decir O sea Por decir Si ahorita no tienes a nadie Con quien coger No cojo Ajá ¿Sí te aguanta las ganas? Es que no me dan ganas No me dan Es que güey ¿Y cuando coges? ¿Por qué coges? Porque quiero coger Entonces Si te dan ganas Pero pues Cuando no tengo a nadie No sé Es algo extraño Fíjate No es como que Estoy de la nada Y digo Quiero coger No pues no güey Es como que Si tengo que tener No pero Nosotros en los hombres Bueno hablando de mis amigos Y mi Si hay raza Si hay veces de que Ah güey Tengo un gran ganas de coger ¿Sí no? O sea Sí ¿Cuántos tienes tú Rancés? Que manda Rancés No pues una semana Ah bueno pues si Ya toca No güey Es que no sé Tiene que llegar Alguien que me guste De que Sexualmente Si tienes novio Todos los días Sí Ya ves Si tengo novio Y si es mi pareja De que güey Sí estoy loca Soy extremadamente Demandante De que güey Si unas tres Se salía Todos los días Y cuando Está bien rara esta morra Porque ahorita dijo que no Pero es que no güey Pero pues si me gusta Alguien güey Estoy loca pues Si me gusta alguien Así de que estoy enamorada De él Me gusta todo ¿Dónde es el lugar Más raro que lo has hecho? En una casa abandonada Y estaba lloviendo En una casa abandonada En una casa abandonada Lloviendo A ver Sí en una casa abandonada En un hotel O en un elevador Pero se me antoja Ahora ya que lo dices Un elevador güey En un En un ¿Cómo se llama? En un Balcón De hotel No En un carro En un carro Sí ¿De qué movimientos? En medio del tráfico En medio de la gente ¿En la playa? No En la playa no No se me antoja güey Siento que se me va a meter La arena en la cola Sí No te lo recomiendo Así te queda la La rata así Bien raspa Te da cuenta que Te está metiendo Una lija Ay no ¿Y tú? ¿Cuál es el lugar Borrón en el que has Hecho el delicioso? En un pantyón Estás bien sádico Loco ¿Y ese clase de ritual? ¿Para qué o qué? En un pantyón Pues no había dónde Ay no es cierto O sea Ahí llegaron las ganas Pues ¿Y qué hacías En un pantyón Loco? Métete allí Métete allí Métete allí O sea ni siquiera Fue tu idea Métete métete Ya me metí güey Cuando menos pensé Estar en un pantyón A la madre Te lo juro güey Yo quisiera hacerlo Pero en gravedad cero güey Así que Eso va a estar bien chingado ¿En la alberca lo has hecho? Sí En la alberca sí Es casi lo mismo En gravedad cero güey Vas volando Sí güey literal En el agua En un parachute ¿Cuál es su mejor proceso? ¿Qué creativos? ¿Eh? ¿Cuál es su mejor proceso Para tener un buen sexo? ¿Cuál es tu mejor proceso Para tener un buen sexo? No lo entendí Esa pregunta Pero O sea Estás bien caliente O sea Piripituchi Ya Piripituchi Cálmate Está bien caliente El Piripituchi Se puso negro A la verga ¿Ves? Ya Piripituchi Cálmate ¿Cuál es tu comida favorita güey? ¿Cuál es tu comida favorita? La verga Oye ¿Cuál respondo güey? Eh La del Piripituchi A ver La del Piripituchi Pues mira Pues primero que nada Un proceso O sea Fuera de lo sexual Tiene que involucrar Lo sentimental De que No solamente hacer sentir Que todo solo fue sexo De que Pues a lo mejor Somos amigos Te invito a cenar No sé Flores Eres romanticona Yo soy romántica Yo amo que me consienten Y soy chapahita A la antigua De que yo A mí me encanta la pasión Yo no puedo Si que si Por medio aún hay pasión Y pues nada De que Pues besitos así De que Más bien De que está hinchido Cuando está haciendo una movie Y de que está la tensión sexual Entre los dos Y no la ves pues Y no la ves De que van 20 minutos de la película Y ya estás acá De que empiezas con besitos Y así Me gusta mucho como Oler a la persona De que No sé güey A veces cuando los hombres Se ponen perfume Y se les queda aquí güey A mí me gusta mucho como aquí Yo me pongo ahí güey Yo me pongo Yo traigo aquí la guache Como besar y oler aquí Pues y me gusta mucho que A mí me prende mucho Que todo esto Me lo besen Me lo agarren la espalda Así Que me besen toda güey No, no mames Y ya No pensé que era fuerte yo Pero no puedo Ya no puedo seguir Este podcast güey Y pues Prosigo Prosigo con Con la demostración ¿Con condón o sin condón? Pues es que Obviamente con condón Pero es que Güey sin condón También es otro Otro rollo muy diferente Pero obviamente con condón Estoy imaginándome todo Pero espero que no estés pensando en mí No, no No, no La cara güey Los ojitos No, en ti no Espérate, espérate Hace, hace No, en ti no Nadie De hecho nadie Está pensando en ti No, no Ya sabes ¿Cómo crees? Nadie Nadie hemos visto estos nudes Güey Pues no, ¿verdad? Yo soy un enigma ¿Qué pasa? Ay pues Ya de que Besitos Todo eso Y no Ya Y terminar ¿Te gusta duro? ¿Rudo? Que te enalguen Cada machine Que te orquen Bueno, que me orquen Sí, que me enalguen también Pero sí Bueno, sí, fuerte La verga ¡Sacas! No, pues es que tampoco Tanto, pues, o sea Ay, ya, ya, espérate Espérate, espérate Así A ese grado De que Es que se me vaya el aire De que Que me empiece a ir al aire Espérate, Macario Espérate, Macario Ahorita seguimos Se busca aquí en mi aborque Llámame Manda mensaje En mi DM Correo Si te vas a orcar rico Ábrame Ábrame su lado Mándale un correo A esta mano ¿Cuál es tu correo? Es Creo que es Gabriela Agardez Contact Arroba E-mail Punto Ahí en mi Instagram está Sí, mono Oye, ¿cuál es tu comida favorita? El sushi Y los mariscos Todo el marisco en general Así, el pescado Y así ¿Ya comiste? No, yo soy un eno más Es que te mandé a traer sushi, güey De hecho ¿En serio? Sí, ahí acaba de llegar, güey Es el de El Alexis, güey De Máximo Gracias Te cuento No, de nada Sí, dígame Simón Sí, me mandaste el AVE Es que él acaba de abrir un sushi Y la neta está bien Pues ahorita lo vamos a juzgar Soy catadora de sushi Soy catadora de sushi Soy catadora de sushi De hecho se lo mandó El PC No hay un invitado Ya ves Gracias Gracias que no Cuente mucho Pero, güey Yo creo que ya O sea Ya, ya, a ver Gracias, güey Yo sé que este es tu podcast Pero la verdad Yo soy una persona muy curiosa Y la neta Te voy a ser sincera Yo no sé quién eres tú Ajá Sé quién eres porque me hablaste Pero realmente Sé que haces podcast Y todo esto Pero yo quiero saber ¿Quién es realmente Oscar? ¿Quién es Oscar? Verga, güey A ver Pues yo soy un vato como tú, güey También así Normal ¿Tienes un ollie también? Eh, no Todavía no No, porque Mis pellas no me dejan Ay, ¿qué tiene de morras Que les gustan gorditos? Güey, ¿dónde está? Tengo unos nudes, güey Bien perros, güey Que salen Bien artístico, va, güey Se los enseñé Eh, güey Eh, güey De lo perro que estaban, güey Y neta que yo me los tomé Le dije a los plebes A mis compas Le dije, eh, güey ¿Cómo salgo? Eh, güey Tienes que marcar esa madre ¿Sí o no, Rubén, güey? Vas a quitar la placa Y vas a poner No mames Salgo todo desnudo, güey Salgo todo desnudo ¿Cómo está, güey? Eh, güey Está bien artístico, güey La neta está bien Sí está bien artístico, güey Después te lo enseño Está bien perro, güey Ah, bueno, también La neta, güey Está bien perro, güey Yo salí del cuarto emocionado Le dije, güey Ve esta madre Ve esta foto, güey Ve este Big Boy Ve este Big Boy Este, pues yo soy Oz, güey Me llamo Oscar Tengo 29 años de edad, güey Este, amante de la música Me gusta mucho la música Me gusta mucho lo que hago Me gusta mucho YouTube Este, soltero, güey ¿Qué más? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta ¿Qué haces en tu semana? Pues, ah, güey Estar con ellos, güey Ese es mi paso O sea, siempre estamos juntos, güey La neta Ah, y ¿sabes qué estamos haciendo ahorita? Componiendo mucha música Ok Estamos componiendo mucha música Que Está la de Las tortillas de harina Se llama Está otra de recorte ¿Eh? Me lo merezco por perro Me lo merezco por perro Quiero que escuche esa rola también Me lo merezco por perro Esa canción fue Inspirada en En una historia mía Eh ¿Cuál otras tenemos, güey? Eh La de Recorte personal Recorte personal Y la neta Estamos componiendo música Bueno La neta Ahorita nos dices tú Cómo está Ok Y Y nada, güey O sea, ahorita estoy muy dedicado A trabajar Y querer salir adelante Y formar lo mío Oye Eres de la religión ¿Yoruba se llama? Tuve Acabo de tener un invitado Ok Un padrinito Ok Este Que le fue muy bien ese podcast Y él es de la religión Y me regaló esas Me regaló esas gorras Me regaló una protección Muy bien Este Y ya Muy bien El Ewa El Ewa Que ahí nos anda cobijando El Ewa Machín Ah, güey Machín ¿Quieres entrar o qué, güey? No, gracias Yo te acerco ahí con él si quieres No te preocupes, estoy muy bien Digo, o sea Pero el Ewa anda Con todo ¿Qué más quieres saber de mí, güey? ¿Por qué lo dices de que se anda con todo? Porque, pues Desde que me dieron la protección esta Han salido cosas chilas Pero ya también Lo hemos dicho así como de cura Muy bien, pues ¿Qué más quieres saber de mí, güey? A ver, que te lo voy a preguntar Que te lo voy a preguntar Muchas cosas No sé, no sé No, nomás no te aprietes Y los senos, güey ¿Cuál es tu comida favorita? La comida mexicana, güey Las gorditas Los tacos dorados Enchiladas Por un gordato Sí, güey ¿Le metes al gym o no? Sí A veces A veces No, soy una persona muy Pues muy disciplinada Así que En el gimnasio Más bien cuido más Mucho lo que como Pues ya Vamos a pasar con las preguntas Que te hicieron la gente Vamos a ver Viene lo bueno Viene lo fire Les puse por Instagram Que me pusieran preguntas Para mi amiga Gaby Gardez Y Pues aquí vamos a leer Sus preguntas A ver Siempre de costumbre Lola primer El primer valiente Y dice JN Y un bajo Y un bajo Y un bajo Y un bajo Cero diez Dice ¿Tienes operaciones En tu cuerpo Y cuántas? No, no tengo ninguna operación Ninguna Natural Soy natural Soy natural Es imposible Eh Dice Juan Que si le puedes mandar un saludo Hola Juan Te mando un besote Hasta donde quiera que estés Dice Luis ¿Ha salido con alguna celebridad? No 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 Pues aquí está saliendo Con el compa Pues más que no de influencers No, no Celebridad Es como que ya Otro level De que millones 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 ¿Sabes? Celebridad para mi es Kylie Jenner Kim Kardashian Kenda Habla así Dice Víctor ¿Cambió tu vida Después de abrir OnlyFan? Claro que sí O sea Para bien Sí Cambió mucho Sí Henry Dile que le arreglo papeles Nada le faltará Aquí en Washington Saludos Ah no Pues está muy bien Depósito Y luego hablamos Sí Agüeo Dice ¿Te gustaría ser la próxima Kareli Ruiz? No No es mi Mi objetivo Tratar de ser alguien más Simplemente soy yo Y si me va bien Siendo yo Pues qué chingón Y si no Pues también Se busca por otros lados Dice Raúl Trátamela bien Mi novia Cómo la amo Mi amor Cuídame Yo estoy muy solitada Yo soy muy querida Por muchas personas Yo te estoy cuidando ¿Por qué tan guapo? Es para mí Es para mí Es para mí ¿Por qué tan guapo? Si yo también Ahí es donde me ves Ay discúlpame Dice Saludos ¿Por qué está tan guapa? Es para ti No sé Dice Alex ¿Alguna meta a futuro? A futuro ¿Qué tan a futuro? ¿Muy a futuro? ¿Hicimos una muy a futuro? A corto A corto plazo A corto Pues Comprar mi casa Sí Es una meta a corto De tu casa Dice Güey Esa morra me mama Dele que sí Mando un saludo ¿Cómo se llama? Córdoba Córdoba Así tiene pues Hola Córdoba Te mando un saludito ¿Tiene novio? No, no tengo Se repite mucho Ahí para algún valiente Que quiera rifarse Con esa misión imposible Sí va ¿Algún árabe? ¿Algún árabe de preferencia? Sí ¿Millonario? ¿Petrolero? Rifado Dice ¿Qué se siente ser tan chingona E independiente A tus 18 años? Qué bonito Que esa perspectiva Tenga la gente de mí Porque es Ay, suena hasta como No sé Egocéntrico Decirse uno así mismo Sí, pero me siento muy orgullosa De la persona que soy Y a la cortada que soy Y que a lo mejor No estoy haciendo Lo mismo que una persona De mi edad Y tengo la cabeza Ya metida en otras cosas ¿Qué te iba a decir? La neta Tengo la cabeza ya metida En otras cosas En otras cosas Ay, pues Pichiro Alburero Perdón No sé O sea Está chistoso Porque yo desde Perdóname, perdón No, no te perdono Seguimos O sea Te decías De que güey Desde chiquita Como que yo siempre Me predispuse De que De que decía De que güey A los 18 Ya no voy a vivir Con mi mamá Tal, así de que güey Has planeado pues No, pero Pues yo creo que Tengo lengua De brujo No sé cómo le dicen Porque todo lo que digo Que quiero Siempre Pues lo termino Teniendo Gracias a Dios Y gracias al universo Dice Diego ¿Cuánto gana En OnlyFans? Pues 300 mil ¿Puesos al mes? ¿Nata? Al mes ¿Verdad? ¿Qué pedido? ¿Le gustan De su edad O mayores? Mayores No me gustan Los de mi edad A menos de que sepa jugar Yo creo que A ninguna mujer Le gustan de su edad Es que güey Pues es que no tiene Lo que una mujer busca O pues a lo mejor Una mujer Como yo No buscamos Niños La neta Si es que el hombre Madura más Tarda más Sí Tarda más Veme Veme a mí Teo 30 güey Y todo a día Y todo Y veme ¿Para dónde apunto? No tengo Dice Vele 03 Dice Mi amigo Kevin Gallo Se arrancó esa madre Con su OnlyFans ¿Cómo? O sea que De tanto pues Ah la madre Pues Vea el doctor güey Porque Ya luego No lo vas a poder usar ¿Y cómo vas a hacerle Para seguir viendo las fotos? Sí Suscríbanse 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 La gente Siste muy chido El contenido ahí No es porque sea mío Pero sí está muy chido Dice El asociado ¿Alguna vez miraremos Su OnlyFans sin censura? Sí Pero todavía no Pero todavía no Todo Es para el que sabe esperar Así que Quédense suscritos Porque a lo mejor Y ahorita Está subiendo ya una foto O mañana El que se espera los chicharrones Hasta manteca va a llevar ¡Amos verga! ¡Amos verga! El que se espera los chicharrones Hasta mantequita viejo O hasta cientos Dice Valentina ¿Quién es o qué? ¿Yo? Sí O sea pues Hay gente Pues Valentina Yo me presento Me llamo Gaby Gardez Para servirle a usted Y al prójimo Me llico redes sociales Tengo un OnlyFans Soy en Buena Onda Y Hola Nada más Tengo nada más que decir Fierro Mira si miras este podcast Valentina Vas a ver quién soy Así que míralo Dice Daniel Con este comentario Cerramos Dice Hoy conocí la envidia Claro güey Yo sé que muchos hombres ¿Cómo te sientes? La neta ¿Cómo te sientes con la oportunidad De tener A Gaby Gardez en frente Cuando muchos hombres Quisieran esto ¿Qué sientes? Sí güey ¿Qué sientes? No te sientes con poder Deberías Claro güey O sea a mí nadie Me puede parar ahorita O sea yo digo Ya estoy con Gaby Gardez Este No O sea que más me le puedo Pilar a la vida ¿Sabes? Sí bendito tú ¿Verdad? O sea No tú también güey O sea que te pasa O sea también no es mi lugar O sea que pedo O sea tú también bendecida Güey la neta Tú también bendecida Porque Pues supongo Ay Quiero que sepas güey Que hay varios gorditos Ahí que se viven Por este bato Y porque hay que especificar Su peso pues ¿Qué tienes en contra De las gorditas? A ver ¿Eh? Ira te voy a decir algo güey A ver A ver Yo no tengo nada ¿Cómo serán que no tienen problemas En la tiroides o algo así? Espérame Espérame No me regañes Yo tengo un pedo con esa madre Porque A mí Pues es mi gusto Yo sé que yo estoy gordito También tengo pellas Pero a mí no me llaman la atención Las muchachas gorditas Ajá Tengo amigos hombres Que sí les gustan las gorditas Y no les gustan las flacas A mí me gustan más Pues delgadas me gustan Uy sí güey Pues quién te crees Pues es que no me crea nada Pues es mi gusto ¿Estás de acuerdo? Entonces sí es cuestión de gustos güey La neta Yo no tengo nada en contra De las gorditas o gorditos Pelones O no pelones Barbones o no barbones No tengo nada en contra de eso Incluso me considero muy open mind De que cada quien pueda hacer De su vida lo que quiera Si ella trabaja en un table Y tiene tres hijos Me vale madre güey Si ella se mete droga Me vale madre Lo que haga cada persona Si tú tienes un only fan güey Y te gusta el otro No me importa güey Mientras te esté yendo bien Porque el fin justifica los medios güey Entonces No tengo nada en contra de las gorditas Pero no son mis gustos En este caso güey Está bien Y considero que tengo amigos Que le gustan las gorditas Entonces Y está todo bien Muy bien X Tengo amigos que le gustan Hombres también Tengo amigas que le gustan mujeres Entonces se respeta ¿Ok? Hay gustos colores Ajá Habrá personas que le gustan Chaparritas altas Pero a ver ¿Cómo te gustan? Ahora sí Quiero saber La neta La neta Como tú O sea Es normal O sea Sí pero ya En serio ¿Cómo te gustan? La neta como tú Pero ¿Cómo? ¿Qué cómo? Se empodera la Gaby No la neta Sí me gustan pues Delgadas güey O sea físicamente como yo Con mi complexión Sí Con mi complexión Pero ya emocionalmente güey Sí no tiene que ser tóxica Pues la neta No estoy en una postura Que llegue una mujer A trabarme Que me ponga trabas O límites En mi trabajo ¿Sabes? Porque puede llegar a pasar Sí O sea y la neta Qué hueva que llegue una persona Y de que Ey ¿Por qué vas a grabar con ella? O ey ¿Por qué esto? Ey ¿Por qué te vas? La neta no La neta no estoy pa' eso ahorita La neta yo estoy concentrado en mi trabajo Y lo único que quiero es salir adelante Y si tengo que ir a China A grabar con una persona que me va a ayudar Ya sea hombre o mujer Lo voy a hacer pues ¿Sabes? Sí 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 Es totalmente Sí pues sí Aceptable Entonces La neta yo Yo soy una persona tóxica Y Más bien insegura Porque pues sí me han pasado muchas mamás Ya hay como Se podrán dar cuenta Para mí es difícil confiar Y o sea Yo no soy tóxica en el aspecto de que güey O sea Sí soy tóxica de que güey Por decir Un problema que tenía Con mi ex Es de que Se iba a una junta A las once y media De la noche Güey Él era abogado O sea yo me pongo a pensar de que güey O sea aquí tienes que hacer A esa hora en una oficina O en un restaurante Sobre todo Un restaurante Ni si están abiertos a esa hora güey Para empezar O sea en una junta pues Y es como que A mis O sea y me dice de que Es trabajo Es trabajo Y de que güey Pues es que sí entiendo que es trabajo Pero a mí no me consta ¿Cómo voy a creer Y cómo me va a constar De que es trabajo Todas esas horas Y no es Y si estoy equivocada Y no es trabajo Cállame al hocico Y de que pues demuéstrame Yo no soy tóxica Yo soy tóxica Si no me demuestran Pero si me demuestran Soy una persona chill pues Calladita Ajá calladita Si me dan la confianza en la mano Y hacen todo lo posible Yo creo que así debe ser Sí de que Pues por decir Yo sí tengo una pareja Que tiene que la amo Y pueda tener problemas De inseguridad Si llego a hacer algo Que la haga sentir insegura Que lo pueda estar mal interpretando Lo primero que voy a hacer güey Es obviamente Aclararle la mente güey De que oye Tranquila No estoy esto y esto Te mando foto Y con quien estoy O sea de que sí pues Que a lo mejor No es lo ideal güey Pero como líos A mí no me gusta Tanto mandar fotos De así De que estás haciendo Porque luego se hace Se mala costumbre Ajá Y aunque Pero es que Que tiene de malo No tiene nada malo No tiene nada de malo Si no estás haciendo algo Malo Exacto Pero pues hay veces que güey O sea Realmente Ya te comprobé un chingo de veces Que no estoy haciendo nada malo Pues ya Pues o sea Dame mi chancita De pasármela con mis compas No va a pasar nada Pero pues Ay pero Ay no pasa nada Una fotito Mira Mira Gabriela Ni cinco segundos de tu vida Te quitas de mandar una fotito Para deslindarte De problemas con tu Tú también lo haces Si me lo piden Si me lo piden Si yo Yo no tengo pedos Porque Si amo a esa persona Lo último que quiero es que Piense mal La neta Bueno Lo que sea ¿Te consideras fiel entonces? Si me son fieles Pero Es que uno sabe ¿Verdad? Uno sabe cuando Lo están engañando Bueno Ese tema lo dejamos Para otro podcast Para una segunda parte La neta Me siento muy contento Y muy agradecido Porque hayas venido Desde Mochi Y se hayas tomado el tiempo De venir hasta Hasta Culiacal Tu podcast Tu casa Cuando quieras Aquí tienes un amigo Tienes tu casa Eres bienvenida Teníamos una segunda parte Perdón por la mosca Esa mosca siempre Está aquí en el podcast Solamente es una Siempre ¿Cómo te sentiste? Pues muy bien Muy cool La neta Nunca me ha tocado Como tocar estos temas Tan abiertamente En redes Ahora sí Y siento chido Porque espero que Esta conversación Que tuvimos Les ayuda a muchas personas A lo mejor Cambiar el concepto Que tenían de mí O el que puedan tener De alguna persona Que se dedique a lo mismo O que haya pasado Por lo mismo Nunca Nunca Pues básicamente Nunca juzguen A un libro Por su portada Y ya Sí Nunca juzguen La neta Y pues yo también Quiero decir eso Detrás de Gaby Hay una excelente persona Hay una persona Pues apasionada Romántica Sincera Amable Soñadora Soñadora Humilde Entonces No juzguemos La neta Yo sé que puede Que vayan Hay muchos comentarios Aquí De que Ah pues sí Morra Pero esto Les agradecería Que si son mujeres Y llegaron a este punto De este podcast Se abstengan A malos comentarios Porque es una niña Como ustedes Y que ella Es que lo que piensa La gente Es que por hacer Lo que hago Yo voy a ser Muy distinta a ellos O sea Básicamente yo me he dado Cuenta que güey Hagas lo que hagas Porque me ha tocado Conocer personas En el medio De lo que hago En medio de insta Y todo eso Y güey No dejan de ser A la mejor Personas normales Mucha Una que otra Con Con el aire De Aireados Pues normal Y es normal Pues que alguien Con muchos seguidores Esté así Sí claro La fama No es fácil No es para todos Entonces La gente no Leves Sean empáticos Y ya Sean empáticos Siempre aprendan A querer a las personas Si es así Te regalan una buena sonrisa Una amistad Quieran a la persona Tal y como es Y si simplemente No te cae Aléjate No te compliques Mucho la vida Si alguien no te gusta En insta La puedes bloquear Problema resuelto Si alguien no te cae Ya déjale al hablar No sé Es que güey Yo no entiendo Por qué la gente Se complica la vida Ve algo que les cae gordo Y quieren seguir viéndolo Es como que güey Pues quién chinos Te entiende No mames Sí es que Yo por decir Acaba de pasar A mí me acaba de pasar Estoy nominado a unos premios Véjale Bravo Como mejor podcast Ah bueno Nadie te aplaudió Qué buen equipo Güey Como mejor podcast Y un morro De que güey Por qué no miran A este vato Que no sé qué Que sus podcast Y ya güey Un chingo de raza Exacto Un chingo de raza De que güey No mames Su podcast está bien chingón Y yo lo único Que hice fue al vato Fue que carnal Pues no entiendo Por qué no te gusta Mi contenido Pero igual se respeta Bendiciones Buenas vibras Porque no estoy dispuesto A mancharme De esa mancha Tóxica Qué hueva Es que al final Es competencia Además tengo Muchos más comentarios Bueno Qué malos Entonces yo me voy a concentrar En lo positivo En lo positivo Debe ser Pero sí a veces Me gusta darle la atención Porque esa gente Que te critica Le falta mucha atención Güey O sea a lo mejor Y en casa No hay algo bien Entonces Quiero que sepan Que aquí tiene un amigo Y Gaby pues Algo que quieras agregar Que se suscriban A tu OnlyFan Que te sigan en Instagram Pues primero que nada Muchas gracias Por invitarme Me caíste muy bien Estoy feliz Igualmente Sí Te quedaste con muchas ganas De seguir hablando Yo sé Sí yo sé Hablo mucho Armamos una segunda parte Que diga la gente Tampoco vamos a En Mochis En Mochis En el otro En el otro Ah sí 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 Pues nada Muchas gracias otra vez Me caíste muy bien Gracias igualmente Venía Pues no venía Esperando nada Pero recibirlo Lo mejor Ya Y pues Síganme en Instagram En Facebook Y sobre todo Pasen a Suscribirse a mi OnlyFan Se agradece mucho Y sobre todo Sigan aquí Mi compadre Oz No se les olvide Muchas gracias En todas sus redes sociales Muchísimas gracias Ya vi Y pues esta fue una plática Y recuerda que esto fue Acá entre nos Con el Oz No se les olvide 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 No se les olvide